Estamos presentando un amparo y acompañando a otras organizaciones que también lo están presentando porque creemos que el DNU que firmó el jefe de gobierno es absolutamente anticonstitucional, que no es una herramienta republicana ni democrática, sino que tiene que ver con los intereses particulares de una empresa. No se puede legislar en la ciudad de Buenos Aires para una empresa, avasallando de esa manera las instituciones democráticas de la ciudad. Es un decreto que prohíbe, no solo no alienta la libertad de expresión, sino que prohíbe el derecho a huelga de los trabajadores y prohíbe que se cumplan en la ciudad de Buenos Aires las leyes, no solo nacionales, sino leyes de la ciudad también, porque impide, por ejemplo, que se ejecuten deudas tributarias o fiscales en la misma ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a presentarnos a la justicia, mientras tanto se va a dar el debate en la legislatura, pero creemos que hay que actuar inmediatamente porque obviamente el decreto ya está vigente porque es un decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué pasa si dentro de 30 días se debaten en la legislatura y ellos se unen los votos para aprobarlo? Nosotros vamos a continuar con las acciones judiciales, vamos a dar el debate en la legislatura, se reúne la Comisión de Asuntos Constitucionales la semana que viene, esperemos que el resto de la oposición en la ciudad de Buenos Aires comprenda que esto no es un problema entre el gobierno nacional y Macri, que es un problema de respeto a las instituciones de la ciudad de Buenos Aires, que no pueden estar acompañando algo que claramente cercena las libertades en la ciudad de Buenos Aires y esperamos que nos acompañen entonces en este debate para que no se avance de esta manera. ¿Quiénes hacen las presentaciones ahora hoy? Hoy estamos haciendo el bloque de Nuevo Encuentro, la diputada Diana Bisutti, Edgardo Fon y yo, pero tenemos entendido que también hay varias de las organizaciones que participaron en lo que fue el apoyo a los 21 puntos por la Ley de Servicios Audiovisuales, también la Universidad de Buenos Aires y también algunos periodistas que sienten que son atacados sus derechos, entre otras cosas a peticionar, al derecho a huelga, o incluso un periodista que quiere litigar contra una empresa, por ejemplo, por una indemnización no va a poder cobrarle nunca porque no se pueden ejecutar ni embargos ni deudas contra las empresas.